Bienvenidos, tenemos hoy un programa inédito. Yo no había tenido en programas de Al Punto una situación parecida a la de hoy. Padre e hijo, los dos en el mismo programa en medio de una ardua campaña política. El padre es Francisco Santos, Pacho Santos, ex vicepresidente de la República, ex candidato a la alcaldía de Bogotá con una votación altísima en Bogotá y el hijo es Gabriel Santos, candidato a la Cámara de Representantes en el Centro Democrático. Padre e hijo, bienvenidos a Al Punto. Mi querido Juan, muchísimas gracias por invitarnos. ¿Cómo va el candidato? Bien, cansado, pero bien, trabajando. ¿Cansado no? Mamado. Sale a las seis de la mañana, llega a las once, porque yo lo chequeo, ni crea. O sea, aquí esto hay que estar así. Eso es monitoreo, localidad por localidad. Es que la política, usted que hizo política sabe que esa vaina en campaña son doce, catorce, dieciséis soñas, acaban una reunión a las diez de la noche y le toca a la otra a las once y ya sí está. ¿Cómo fue la decisión de meterse a la campaña, Gabriel? Pues la decisión fue un poco extraña, por decirlo de alguna forma, porque yo sí tenía, venía con una idea de aspirar, de hacer algo distinto, de contribuir y, digamos, de pasar de la crítica en la que caemos todos a los políticos a pasar la acción a ofrecer un tema de renovación. Pero no lo tenía muy claro y en octubre, aproximadamente el año pasado, el presidente Uribe me hizo la invitación de participar a su lista y cuando una persona sí le hace una invitación semejante, pues yo creo que no hay mucho que pensar, a pesar de que sí tuvimos un debate en la casa. ¿Tuvieron un debate en la casa? Sí, sí, un debate en la casa. ¿En qué consistía el debate? Vea, María B y yo no queríamos. María B es la mamá de Gabriel, la esposa de Pacho. María B no quería. Perdón, perdón, la mamá de Gabriel y la jefa mía, porque esa banda no hay nada que hacer. Y entonces, pues uno sabe que la política es dolorosa, que la política, un corazón bueno como el de este joven o como el mío sufre mucho. Es dolorosa. Uy, uy, es dolorosa, es de traiciones, es de puñaladas, es de ingratitud. Y dijimos, hombre, ¿usted seguro quiere eso? Por Dios, ya sabemos que es un papayazo que el presidente Uribe le pidió, que usted quiere, pero seguro, mire, es que eso es un camino terrible, difícil. Tremendamente, digamos, cuando uno hace algo por alguien, uy, se le hiera uno el alma, pero es durísimo. Y llega este y nos dice, vea, no vengan ustedes aquí con cuentos. Cuando yo era chiquito me llevan a las marchas del secuestro, ahí de la mano. Después que el mandato por la paz, después que las marchas del no, después que nos toca irnos a España, después llego de... Cuando nos tocó irse exilados por amenazas de muerte. Sí, porque nos iba a matar la Farc. Después llego rodeado de escoltas, yo viviendo en España feliz, rodeado de escoltas porque era hijo del vicepresidente. Después usted se metió en una campaña presidencial, después usted se metió en una campaña de la alcaldía, y ahora me dice que no. Callados. Hasta ahí llegó el debate. Ahí se acabó el debate, lo decidimos. Y ahí pues ya empezó este sueño, esta locura. Yo me acuerdo esa noche, me pegué una desvelada brutal, porque piensa uno qué es lo que tiene que hacer uno para sacar votos. ¿Cuál es la gran idea o el gran discurso? En mi casa, Juan, nosotros somos seis. El papá, mamá y cuatro hermanos. Yo ese día creo que tenía tres votos cerrados, Max. Ahí todavía no estaba. A mí me pasa lo mismo con mi familia. Yo no tengo mayoría en los Santos Calderón, hijos de Hernando. Tres, de pronto cuatro. Yo no me había metido con ese tema, pero ya que ustedes se meten, usted tiene un primo con el que se entiende poco. Sí, sí, sí. Y es duro, no crea. La gente piensa que esto es fácil, no, es durísimo. Es difícil, es primo hermano doble, es sangre de mi sangre. Sí, pero para mí el país es lo más importante. Mire, usted que conoció a mi viejo, ese ser espectacular Hernando Santos. Don Hernando Santos. Se sabe que él solo vivió por el país. Nunca hizo un negocio como nosotros jamás hemos hecho. Nunca hizo nada distinto a servirle a este país desde el periodismo. Y eso lo lleva uno en las venas, usted en las venas, los que somos de esa escuela. ¿Por qué quiere Gabriel llegar a la Cámara por Bogotá? ¿Qué quiere hacer por Bogotá? ¿Por qué esta elección de Bogotá? ¿Por qué le iría mejor a Bogotá si Gabriel Santos llega a la Cámara? Lo primero yo creo que hay un tema coyuntural y es que Bogotá no ha tenido un político que realmente le duela a esta ciudad. Nos hace falta en el Congreso de la República representación que exceda el ego político, que no se queden las pequeñeces de si este es de X o Y partido, sino que se preocupe única y exclusivamente por los bogotanos. No lo hemos tenido. ¿Dónde estaban nuestros grandes políticos bogotanos exigiendo que se cumplieran los plazos en el deprimido de la 94? Usualmente el político se convirtió hoy en día en una profesión de reacción. Y nosotros queremos ofrecerles a los bogotanos una política de prevención, de estar desde el principio, de estar acompañando, por ejemplo, las grandes licitaciones que va a tener esta ciudad, es desde el día uno. No cuando ya se pierde la plata porque ahí no hay nada que hacer. Y eso resulta ser un negociazo cuando un político hoy en día se roba dos billones de pesos, pasa cinco a siete años en la cárcel, sale y sale a disfrutar del banquete de lo que se robó. Y eso no puede ser, pero creo que hace falta un control político bogotano, una persona joven que lidere una bancada de Bogotá un poco por encima de la ideología. Los políticos que vienen a pescar votos en Bogotá, el ejemplo son muchos senadores que tienen hoy en día infestadas las vallas en Bogotá. Vienen, pescan votos en Bogotá, pero se olvidan. Y no hay una representación política bogotana que nos permita a nosotros jalonar los grandes avances en infraestructura, en justicia que necesita esta ciudad. ¿Cómo se preparó Gabriel Santos para ser representante de la Cámara? Pues eso es un tema complicado porque no es la decisión planeada que uno tiene de tener muchos años de empezar a trabajar por esto y empezar a mirar y a visitar. Entonces, pues como le contaba, fue un tema más expreso. Yo estudié en la Universidad de los Andes, trabajé en un par de firmas de abogados. ¿Qué estudió Gabriel? Derecho en los Andes y después me fui a trabajar a dos firmas de abogados. Después pasé a la campaña de Pacho Alcalde, donde hacíamos de todo. La verdad, una campaña con ideología es multipropósito. No es la campaña de los buses, no es la campaña de los tamales, no es la campaña de los líderes, sino es la campaña de afecto. Entonces, a uno le decían, hoy hay un recorrido de Bogotá 24 horas, nos íbamos. Hoy nos tenemos que sentar dos horas a hablar del tema de movilidad, nos sentábamos. Hoy hay que ir a arreglar un salón comunal, nos íbamos. Lo que es la campaña multipropósito es eso. Ha sido, en mi opinión, novedoso, digamos, sorprendente ver los videos que usted está haciendo para Gabriel. Es un video del papá que ahora su hijo dice, este es mi hijote, por él. Sí, yo estoy orgullosísimo. O sea, a mí, anoche me desvelé, dos de la mañana. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Cómo hacemos? Yo soy muy orgulloso de él. O sea, yo lo conozco, yo lo crié. Conozco todo, todo de este señor, de este joven, y yo sé que él va a ser un gran político, va a ser un político decente, que no se va a robar un peso. Y yo, con ese orgullo, pues yo digo, sí, señor, véngaselo, presto al país para que le sirva. Y no me da miedo. El otro día llegué a hora 20 con mi camiseta del 104. O sea, yo no me la bajo, mi cachucha, yo voy, volanteo. Y con un orgullo... Y usted está volanteando para Gabriel, para las esquinas. En las esquinas, en los barrios. Entonces, mucha gente me dice, ay, don Pachito, ¿qué hubo? Volvió. Porque como estuve hace dos años, claro, mi hijo, mire, le presento, aquí le entrego a mi chinito. Y la gente se muere la risa. Y me dicen, este es hijo suyo, sí, entonces yo voto por él. Yo he logrado generar como un afecto, porque yo como soy tan desprevenido y tan tranquilo, y pues... Y eso me gusta. A mí la calle me encanta. Pero lleno de orgullo también. Y así se ven los videos. Los videos, en realidad, no son videos políticos, son videos de un papá que adora a su hijo. Que en muchas ocasiones ni siquiera... Él no lo sabe. Eso no es consultado. No, no, no. Eso es... Es que yo creo que parte de lo que nos hace falta es humanizar al político. Que la gente no vea al político como un ente extraño, como sentado en un monte del Olimpo, sino... Sino ver qué es lo que hay detrás del político. ¿Quién mejor que mi papá y mi mamá para representar lo que soy yo? Claro que la mamá se quejó del video que hicimos de ella. Uy, no, por favor, salgo feísimo. Intento repetirlo. Y lo repitieron, le hicieron un ca... ¿A usted qué crees? No, pues ahí mismo se retiró de la vez. ¿Quién es el jefe de cámaras de los videos? ¿Usted mismo haciéndose los seis? Más o menos, más o menos, más o menos, porque pues uno de los que haces es que nosotros no hacemos política con plata. Nosotros no compramos un voto, nosotros no ponemos tamales, nosotros hacemos política de calle y de ideas. Y esto, y como con mucha frescura, entonces yo hago de todo. Si me toca manejar la van, pues hasta la manejo. Pero me gusta mucho y eso voy a poner en peligro la campaña. Me imagino que tiran los seguidores. De pronto, tiran los seguidores, Pacho, no, no, mané, cuidado, cuidado, espacito. Estas son las, digamos, los momentos gloriosos. Cuando hay afecto por Francisco, cuando hay afecto por el proyecto político, pero debe haber momentos duros, insultos, antiuribismo, gente que los acusa de oponerse a la paz, gente que dice no más santos. ¿Cómo es esa parte dura, Gabriel? Pues hay un sector que es violento y eso sí, pues yo soy un joven de 27 años y he tenido que aprender a manejar a veces la fogosidad de la juventud en esos, pues cuando se le para a uno a alguien y le empieza a gritar en la cara paraco, cuando en la calle le rompen un volante y se lo tiran en la cara. ¿Y usted qué hace? ¿Cómo reacciona? Pues las veces que me ha tocado, bueno, muchas gracias, una vez me tocó un señor muy furioso que me gritaba que, bueno, una cantidad de improperios que no se pueden decir en televisión y yo simplemente le dije, yo quiero trabajar para que usted tenga la posibilidad y sentir de mí así. El modelo que usted propone no nos va a permitir tener estas diferencias. Bueno, y ahí siguió con una mano de improperios después que creo que no lo convencí, pero requiere mucha templanza, mucha templanza y a veces es duro el tema también emocional, ¿no? Los días duros se vuelven realmente muy duros cuando algo sale mal, es realmente muy exigente uno sentir que perdió un día o que hizo algo mal o que de pronto dice algo que no debía haber dicho, pero yo creo que al final del día es muy feliz. Yo creo que él ha aprendido de mí y no decir las cosas que yo decía, porque yo como no tengo freno ni barrera. Ahí sí me parezco más a mi mamá. La prudencia no hace parte de mi méxico. ¿En el catálogo de atributos? No, no, no. Él sí. ¿Cómo es que dicen ahora? ¿El coach? ¿El catálogo de atributos del coach no está la prudencia? No, no tengo. Si yo soy imprudente y afortunadamente él no. Pero bueno. Campaña presidencial. ¿Cómo va la campaña presidencial? ¿Qué está pasando en la consulta de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez? ¿Cómo están viendo ese proceso, Francisco? Pues mire, para mí ese es un tema absolutamente crítico. Es la gran barrera. Si Iván Duque gana la consulta, y yo creo que la va a ganar, pero no podemos estar tranquilos porque Marta Lucía está muy fuerte. Y Ordóñez puede ser una sorpresa, pero Ordóñez está recogiendo un voto muy duro. Y Ordóñez, pues yo creo que el fiel de la balanza va a ser el exprocurador Ordóñez. Entonces, ¿a quién le quita más votos? La persona que salga de la consulta ganadora va a pasar a la segunda vuelta. No me cabe la menor duda. A mí no me cabe la menor duda. ¿El que gane la consulta pasa a la segunda vuelta y podrá ganar la presidencia o vuelve a pasar? A ver, depende de varios escenarios. Uno, depende de Petro. La gente está muy asustada y tiene razón de estarlo. Yo no creo que Petro sea un demócrata. Yo se lo digo. Yo viendo cómo maltrató las cortes, cómo utilizó los instrumentos institucionales para quedarse por unas decisiones que son francamente ilegales e ilegítimas. Usted en un Estado de Derecho no rompe un contrato y dice, no, es que va a arrancar con un proceso de basura distinto. Y él manipuló las instituciones. Entonces, a mí eso me produce mucho miedo. Los ataques de sus seguidores a quien ataca. Yo veo un tufo hiperautoritario en Petro, muy autoritario. Y un discurso que la verdad se parece muchísimo al discurso de Hugo Chávez en el año 1998. Esa persona va a generar dos cosas. Uno, que Fajardo se desinfle. El 30% de los votantes de Fajardo son uribistas. El 30% de los votantes. Sí, de los que dicen... Usted me está diciendo que la segunda vuelta va a ser Petro y el que gane la consulta... A mí no me cabe la menor duda. ...y el que gane la consulta del uribismo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar muy duro en la consulta. A todos los uribistas, hay que decirles, hombre, hay que votar por Iván Duque. Eso sí, si gana Marta Lucía, yo estoy el primero en decir, doctora Marta Lucía, aquí estoy. Porque uno tiene que cumplir la palabra. Y el partido comprometió la palabra y hay que estar... Y si gana Ordóñez también, no hay nada que hacer. Pero yo aspiro que gane Iván Duque la consulta y que nos vayamos a una gran campaña. Voló el tiempo, compadre e hijo, ya me indica el productor que se nos agotó el tiempo. Gabriel, muchas gracias por haber venido. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, ojalá esperar al 11 de marzo los resultados. Esperar al 11 de marzo. Yo sé quién va a estar más nervioso que el candidato del 11 de marzo. Obvio, obvio. Pero no se les olvide un minutico. Centro Democrático 104. Muchas gracias a Francisco Santos, a Gabriel Santos por haber estado con nosotros. Feliz noche para todos. Sigan con Red Más Noticias.